Ya no se pagará el pasaje de bus en efectivo. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, plantea la eliminación del pago en efectivo en el transporte público de la ciudad, como parte de la implementación de un sistema integrado de recaudo. Muñoz mencionó que esta medida busca optimizar el sistema y destacó que muchas ciudades europeas ya han adoptado esta práctica para digitalizar el uso del transporte público. Sin embargo, la implementación de este sistema enfrenta desafíos, ya que se requiere que los más de 3.000 buses urbanos y otras unidades estén equipados con dispositivos compatibles. Se espera que se emita una norma técnica en abril para guiar a los propietarios de buses en la adquisición de los equipos necesarios. Por otro lado, los transportistas han presentado una propuesta para instalar un nuevo sistema de recaudo que permitiría el pago con tarjetas, aunque su implementación aún se encuentra en fase de evaluación. Además, se destaca la importancia de considerar a los barrios con dificultades de acceso al transporte público en el plan de reorganización de rutas. ¿Qué opinas sobre la propuesta del alcalde de Quito de eliminar el pago en efectivo en el transporte público? ¿Crees que la digitalización del pago en el transporte público traerá beneficios para Quito?